Buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un placer estar aquí esta tarde. También un reto importante, por lo que decir, cuando me lo propuso Paloma, dudé, no por nada, no por mis relaciones con Eladio, que eran muy estrechas, sino porque ya ahora estoy un poco más retirado, y pensaba que a lo mejor algún otro compañero o compañera de ecologistas lo podría hacer más convenientemente. Lo consulté con ellos y me animaron a estar presente aquí. He escrito lo que quiero decir. Una primera parte son algunas reflexiones colectivas que ya hicimos gente de la organización con ocasión de su muerte, creo que siguen siendo válidas, y la otra parte ya es una aportación más personal, que espero que represente el sentir de ecologistas al que intento representar. Eladio era una persona con una vitalidad desbordante, que transmitía el amor por la existencia a todo su entorno, y que sabía animar como nadie al personal para luchar contra las injusticias. Era un militante de base de CGT, de enorme valía, que llevó con humildad y maestría el cargo de máxima responsabilidad en el sindicato, y tuvo además la gran modestia y valentía de dejar la secretaría de CGT cuando sintió que era necesario, para seguir aportando su apoyo como militante de base más. Y eso es lo que hizo sabiamente para su organización hasta el último momento. Pero Eladio era también alguien que valoraba como nadie la necesidad de confluencia con otros movimientos y organizaciones sociales afines. Además, estaba siempre abierto a escuchar a otras personas y dispuesto a aprender de cualquier aportación externa. Eladio nunca ejerció de patriotismo organizativo, aunque fuese consciente de la importancia de contar con una organización potente. Pero una organización que confluyera también con otros movimientos y luchas no sindicales. Un ejemplo de ello que vimos muy directamente fue cómo impulsó la implicación de CGT en el llamado Movimiento contra la Europa de Maastricht y la globalización económica. Eladio fue una persona clave en la gestación de las movilizaciones antiglobalización y anticapitalistas en el Estado español y en la confluencia con los sectores del sindicalismo alternativo. Así como en la implicación del sindicalismo libertario en temas y retos nuevos. Él había también una línea de colaboración estratégica entre CGT, Baladre y ecologistas en acción. Y en esa confluencia más pronunciada lo vivimos y lo disfrutamos, porque Eladio era mucho más que un militante. Era como decimos una persona que amaba la vida, que sabía disfrutarla a tope y que le gustaba compartirla con los que lo rodeaban. Siempre nos acordaremos de las comidas con él o de las veces que coincidíamos para tomar unas cañas, las que hicieran falta, para hablar de lo divino y de lo humano, para hacer política. Y sobre todo era un tipo divertido y cariñoso, muy cariñoso, que siempre que te veía te pegaba un tremendo achuchón lleno de ternura que te levantaba un par de palmos del suelo. Eladio era una persona inspiradora de la vida y emancipadora, y sus abrazos abarcaban al mundo y daban fuerza a multitudes en todos esos años.